En las vegas nevadas se encuentra una mujer, bonita y muy hermosa la debes conocer Amiga es de todos, su nombre te diré, reina de las fiestas, ella me reveré Reina de las fiestas, ella me reveré En la pitona de Torita las fiestas, en Houston, Texas, Los Ángeles también La quiero mucho, allá en Vallarta, México hermoso, Cancún y Monterrey Que me buscas y ya no te quieres Que te ganas por verme llorando Me agrandas desde el alma en pedazos Y ahora en soñosos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, me lo pruebo Que te quiten un pie hermosa del Dios Si tus besos, besos son aquellos Que venga la muerte y nos lleve a los dos He feliz que estar seis pies abajo Que saber que me estás señalando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Porque en un día en la vida he sentido Una flecha en el pecho grabada Que no te vayas, mi amor, me lo pruebo Que te quiero, que lo sabe Dios Sin tus besos, besos son aquellos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que no te vayas, mi amor, me lo pruebo Que no te vayas, mi amor, me lo pruebo No te vayas, mi amor, me lo pruebo Que no te vayas, mi amor, me lo pruebo Que no te vayas, mi amor, me lo pruebo Así empezamos Así empezamos este programa especial Con el mariachi ¡Acero! ¡Sí, señor! Tantos recuerdos tan bonitos de estos niños Y bueno, ya jóvenes Que se escuche desde Las Vegas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantándose en el cielo y poniendo los pasores? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantándose en el cielo y poniendo los corazones! En la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un barrio y pos negros Cielito lindo de contrabajo Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo besa a nadie Cielito lindo que a mí me toca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantándose en el cielo y poniendo los corazones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantándose en el cielo y poniendo los corazones! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Y esto es para todas las chicas! ¡Hola mis hermosas quinceañeras! Soy su amiga Rosa Gloria Chagoyan Lola La Trailera Mi amiga Janet Revere me invitó para ser su madrina en tus quince años como toda una estrella ¡Sí señor! Del programa Buscando Estrellas Así que estaré allá con ustedes en Las Vegas el día primero de mayo ¡Ahí nos vemos! ¡Y esto es para todas las chicas! ¿Quieres celebrar tus quince años como toda una estrella? Katy Crystal Palace Buscando Estrellas The LP Production te invita para participar ¡Mis quince Las Vegas! ¡Gana un certificado para celebrar como toda una estrella! ¡Inscríbete ya! 702-771-1809 ¡Ey! Hola yo soy Alexandra Yo me quiero ganar el sueño de mi quinceañera porque yo casi no tuve un papá de mi lado No tenía alguien para estar para mí Y yo miro que mi mamá lucha mucho Y un regalo con tener un sueño de mi quince es grande para mí Y eso me ayudaría mucho a mí y a mi mamá Porque yo tengo este sueño de años Mis quince en Las Vegas ¿Quieres celebrar tus quince como toda una estrella? Buscando Estrellas y Fiesta 98.1 Te invitan a registrarte para ganar tu fiesta de quince años Para participar en este evento regístrate ya Manda un mensaje de texto al 702-771-1809 Mis quince Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas lo escuchas en Fiesta 98.1 FM ¡Más eventos! Más eventos, boletos regalados, premios entregados Más para la comunidad Dando recursos, noticias, siempre local Y más música La única radio que te da más contenido Cotorreo, chiste y variedad Hecho en Vegas Para Vegas Fiesta 98.1 FM La que te da más que las demás Y continuamos con más de Buscando Estrella Yo soy tu siempre amiga Chalet Revedo Muy agradecida con Lulu Que pues es nuestra madrina Para nuestra quinceañera De platicanos ¿Qué fue lo que te motivó Para ser madrina de esta niña Que le vas a regalar el vestido a la ganadora? Pues más que nada porque acabo de celebrar Los quince años de mi gemela Ok Y pues cuando veo la película veo sus caritas de emoción Y no se cansan de agradecer Y con mucho sacrificio Lo hicimos Con un año apartado Y eso que fue en México Sí, claro Con un año empezamos pagando salón Y aparte pues yo me ahorro el gasto de los vestidos Pero como si es un gasto muy grande Muy fuerte Y ahorita como está aquí la pandemia Y eso yo sé que las niñas sueñan con su quinceañera Y si yo puedo contribuir un granito de arena Aunque sea Ay pues te lo agradecemos mucho Lulu Vamos a mostrar varios del trabajo de Lulu Que amablemente nos hizo esta llamada Y ella quiere contribuir con el vestido Para nuestra quinceañera Así que pues te agradecemos mucho Sí, de nada Y vamos a continuar con más de Buscando Estrellas Tú también puedes ser una estrella Mis 15 Las Vegas Gracias Gracias Katy Cristal Palace te ofrece todo para tu evento social. El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Bodas, quinceaños y cualquier evento social. Comunícate ya para mayores informes 702-741-4908. Katy Cristal Palace te ofrece todo para tu evento social. El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Hemos perdido mucho en esta época de pandemia. Ya no pierdas más, es tu momento de ganar. Y si calificas, te damos un cheque de hasta $6,000 en hora. ¿Tuviste un hijo el año pasado y no te dieron sus estímulos o su crédito por adelantado? Yo te ayudo a recuperarlo. We also prepare taxes in English y estamos abiertos todo el año. Ven a Estrada Tax Solutions, yo te garantizo más dinero. En Estrada Tax Solutions llevamos nuestro apellido con orgullo, 702-331-1118. Y continuamos con más de Buscando Estrellas. Muy feliz, muy contenta. Y estamos así pegaditos porque estamos en Go Live para la misma vez. Con, bueno, primero las damas, con Yolanda Vargas y Dani Yamaya. Dani, que es muy trabajador y coreógrafo. A ver, platícanos aquí a los amigos de Buscando Estrellas. Pues aquí, felices, contentos, agradeciéndoles primeramente a la Academia de Chimapit por el gran apoyo cuya dueña es Yolanda Vargas. Hola. Entonces, en el cual nosotros incentivamos a los jóvenes a su ejercicio. Muy bien. Y a la sana, cuerpo sano, mente sana. Entonces, desgraciadamente los jóvenes a la edad de 13, 14 años caen en depresión. Sí, claro, claro. Por cualquier indole. Entonces, es bonito pues refrescarle la mente a los jóvenes con algo que hay una excusa, ya sea leer o leer. Sí. En este caso, nosotros hacemos ejercicio. Ejercicio. Para que un fit y felicidades nuevamente. Yolanda, unas palabras, algo que tengas que agregar. Bueno, buenas tardes. Yo les quiero invitar a ustedes a que vengan aquí a tomar clases de bicicleta, que es el mejor ejercicio cardiovascular para nuestro corazón, para tener una vida sana. Todos los días estamos aquí de lunes a viernes ofreciendo clases de zumba y bicicleta. UFIT Las Vegas te invita a nuestras clases de cardio diariamente, ubicados en el 1109 North Nellis Boulevard, 89110. UFIT Las Vegas te invita a nuestras clases de bicicleta. Ya saben que aquí están, estamos a sus órdenes para lo que gusten. Ok, bueno, Elena Plata 925, platicanos un poquito de tu negocio, que nos está apoyando aquí en Buscando Estrella. Niñas, como ya muchas me conocen, saben que empezamos desde hace ocho años a trabajar ya en negocio. Vengo desde abajo, literalmente. Por eso es que me encanta ayudar a la comunidad. Así que, y gracias a ustedes que me apoyan y me siguen recomendando y seguimos adelante y vamos por ocho, diez, doce años más. Primeramente, Dios, como nosotros, quince años de Buscando Estrellas y mis quince, que Elena, gracias a Dennis Yamaya, que muy amablemente me habló, y pues que nos tiene unos regalos para la quinceañera, como esto. Le vamos a dar su placa con su nombre, le vamos a dar su placa de quince años, le vamos a dar un collar, le vamos a dar el set que va a estrenar el día de la quinceañera. Su anillo, su pulsera de quince años, un recuerdo muy lindo y muchísimas gracias. Nada, recuerden que todo con la calidad de Elena Plata, no de 25. Ok. Continuamos con más de Buscando Estrellas. Gracias. Gracias. Y hola, mis amigos, de nuevo Mayra González de Henderson Chevrolet. Los invitamos que vengan aquí conmigo en el 240 North Gibson. Todos son aprobados. Todos mal crédito, buen crédito. Con dinero de depósito, yo los apruebo, yo los ayudo. 702-415-4729 es mi número de llamar, Colmarita, la que los pone en su troquita. Vengan a verme en Henderson Chevrolet. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es para todas las chicas. Como dicen, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Gracias! 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 Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saberle llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ahí estuvo como lo el rey El rey como los Canción bonita de señor José Alfredo Jiménez Y bueno Katy Cristal Palace te ofrece todo para tu evento El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada Bodas, quinceaños y cualquier evento social Comunícate ya para mayores informes 702-741-4908 Katy Cristal Palace te ofrece todo para tu evento social El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada Hemos perdido mucho en esta época de pandemia Ya no pierdas más Es tu momento de ganar Y si calificas Te damos un cheque de hasta 6 mil dólares en hora Tuviste un hijo el año pasado Y no te dieron sus estímulos O su crédito por adelantado Yo te ayudo a recuperarlo We also prepare taxes in English Y estamos abiertos todo el año Ven a Estrada Tax Solutions Yo te garantizo más dinero En Estrada Tax Solutions Llevamos nuestro apellido con orgullo 702-331-1118 Y esto es Para Todas las Chicas ¿Quieres celebrar tus 15 años como toda una estrella? Katy Cristal Palace Buscando Estrellas The LP Production te invita para participar Mis 15 Las Vegas Gana un certificado para celebrar como toda una estrella Inscríbete ya 702-771-1809 Lo que pasa en Las Vegas Lo escuchas en Fiesta 98.1 FM ¡Ya! Más eventos Boletos regalados Premios entregados Más para la comunidad Dando recursos Noticias Siempre local Y más música La única radio que te da más contenido Cotorreo Chiste Y variedad Hecho en Vegas Para Vegas Fiesta 98.1 FM La que te da más que las demás Hola González Desde aquí Desde Las Vegas Me va a dar un placer de estar de nuevo aquí con la amiga Jané Rivera Desde mi casa Mi casa es tu casa Jané Rivera Bueno, ¿qué te cuento? Gracias por invitarme de nuevo Las especiales de Henderson Chevy Ya están aquí Te viene el día de los taxis La temporada de taxis No se les olvide comprar su carro Una que compre un carro conmigo Al 702-415-4729 702-415-4729 Con Mayrita La que lo pone en su troquita Gracias Estrellas Estrellas Sábados y domingos a las 11 de la mañana por Estrella TV Vegas Jané Rivera Jané Rivera La reina de la alegría y la amistad Buscando Estrellas El programa hispano de mayor tiempo al aire Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y esto es Para todas las chinas ¿Quieres celebrar tus 15 años como toda una estrella? Kathy Crystal Palace Buscando Estrellas The LP Productions Te invita para participar Mis 15 Las Vegas Gana un certificado Para celebrar como toda una estrella Inscríbete ya 702-771-1809 ¡Ey! He's so busty He does me dance Tryna stand in the back of his victim Just get some more plans Sing it like candy But he's such a man He knows just what it does When it's hard to be bad Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Kathy Crystal Palace Te ofrece todo para tu evento social El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada Bodas, 15 años y cualquier evento social Comunícate ya para mayores informes 702-741-4908 Kathy Crystal Palace Te ofrece todo para tu evento social El salón de fiestas más elegante de la ciudad de Las Vegas, Nevada Virgencita de Guadalupe, de Guadalupe, mi Virgen mía Virgencita de Guadalupe, de Guadalupe, mi Virgen mía Virgencita de Guadalupe, 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 de con tus milagros y milgencias, que caminas por todo el mundo con tus milagros y milgencias. Eres orgullo mexicano, eres orgullo mexicano. Eres orgullo mexicano. Gracias a todos por su patrocinio y apoyo al programa Hispano en Las Vegas, de mayor tiempo al aire.